Bueno, buenas tardes, esto de filmar es como de los mundos de queso magro, amigos de YouTube, así que hoy voy a estar medio raro. Bienvenidos a todos, a las que estén por el aire, a la serie de seminarios que organizamos para lo que algún día se hace en un norte de la universidad, un trabajo conjunto entre el Centro Universitario de la Ribera y el Centro Universitario de la Cualcó, por un tema logístico que tuvimos que cambiar de salón hoy, por un tema de internet, pero está bueno porque esperemos llegar a más gente. Y yo quería, muy cortito, antes de empezar, comentarles un poco el objetivo que nos trazamos con los seminarios y darles un poco, algunas impresiones, más con toda la gente joven que veo acá, para que tengan un poco claro por dónde vamos. Yo creo que, no sé si la sociedad del norte es consciente del enorme cambio que significan las instalaciones que la universidad y el esfuerzo en la educación que se ha hecho en el norte. Para nosotros, pensar en un núcleo como este hace 10 años, 15 años, era inimaginable. Y hoy, además de que están los edificios y están llenos de gente joven aprendiendo, hay un montón de capacidades humanas que también me parece que no se conocen. Y un poco por ahí fue que surgió la intención de establecer estos seminarios. Que, para suerte de quienes tomamos la iniciativa de organizarlos, quedó mucho más gente afuera de la serie que la que pudimos poner. Originalmente queríamos hacer 16, no nos dejaron, las utilizaron a hacer 8, y nos quedaron como más de 15 colegas que pudieran participar en la serie de seminarios. Eso tiene un sentido claro, y es que hay investigadores trabajando en el territorio, en temas que son de interés para el sector productivo y para el sector académico, y con un alto nivel. Eso era impensable en Uruguay hace 15 o 20 años. No había. Todos los investigadores que estaban concentrados en Montevideo, en la universidad, en el Clemente Estable, en las distintas universidades de distintas disciplinas, pero en el interior no había la chance ni de trabajar en investigación, ni de hacer investigación, ni de educarse. Entonces, la intención de los seminarios es, por un lado, difundir en qué se está trabajando, difundirlo internamente a nivel de la comunidad educativa, y que todos sepamos qué están haciendo los demás, para poder interesarnos en el trabajo de los otros y colaborar o participar o sumarnos a eso. Pero también apunta a difundir la universidad hacia la sociedad y que se sepa en qué estamos, y que nos empiecen a ver a todos como un recurso que podemos poder ayudar a resolver problemas que están planteados para el sector productivo, pero también para la gente común. Entonces, la intención de los seminarios va por ahí, va por difundir, por hacer conocer las cosas, por invitar a participar, por entusiasmar a la comunidad con lo que se está haciendo en la universidad, y de eso se trata. Así que a eso los invitamos, y esperamos que la participación sea abundante y que se puedan repetir, y si esto sale bien y a la gente le interesa y que ustedes siguen participando, seguramente en el tiempo podamos hacer otro, y ojalá dentro de un tiempo, en lugar de público, sean investigadores que están trabajando con algunos de los que presentan los seminarios. Con eso dicho, creo que si están acá y están ahí, es porque vienen los programas, la idea es que los seminarios sean todos los segundos jueves de cada mes, van a ser seminarios relativamente cortos, la idea es que el presentador tenga entre 45 minutos y una hora para presentar, y un espacio de entre 15 minutos y media hora para discutir, preguntar, de forma tal que todos puedan después seguir con sus actividades normales. Discutimos, y es profesor, están hechos en horario académico, no lo quisimos hacer ni al final del día, ni fuera del día, sino que es parte de la vida universitaria, es parte de decir, bueno, tomo un ratito, me voy a un seminario, me doy un café y después sigo con mis cosas. Ese es el objetivo y así está planteado. Así que con todo eso dicho, creo que no voy a hablar más, voy a presentar a Ludmila, que salió sorteada para inaugurar esta serie de seminarios. Acá seguro todos la conocen a Ludmila, los que estén por la web, Ludmila es una colega de Rivera, que es ingeniera grón, monetizó forestal, fue a estudiar a la Universidad Paraná, hizo su maestría en manejo forestal, y después terminó su doctorado en todo lo que tiene que ver con el centro de cronología, y desde que volvió ha estado coordinando la carrera de tecnólogo, es parte de la universidad, tanto en la Universidad Paraná como en Tacuarembó, y tiene alguna línea de investigación que es lo que va a compartir con nosotros. Así que con eso dicho, le doy el espacio. Bueno, muchas gracias Juan Pedro, y acá estamos inaugurándonos con esto de la transmisión por internet, voy a hacer todo lo posible para que me puedan ver, y puedan ver la presentación también. La idea un poco es contar, ustedes van a ver que la presentación tiene mucho de quiénes trabajamos en esto, dónde estamos, y también habla de las líneas de investigación y de los resultados que hemos tenido en estos años, ¿no? Bueno, nosotros tenemos como un pequeño grupo, que sería como el corazón del grupo de endocrinología en Uruguay, que acá tenemos unas fotos ilustrando cuando fuimos a hacer un curso a Paisandú, y somos como las tres integrantes, digamos de corazón del grupo, que ahora las vamos a presentar. Y el grupo tiene algunas personas más, gente de Chile, las compañeras que nos ayudan en los laboratorios, y un ingeniero que trabaja por la parte de aguas en sal. Entonces, bueno, yo pertenezco al Fondo de Desarrollo Universitario Sistemas Territoriales Complejos del Centro Universitario de Rivera, y al Laboratorio de la Madera, por el tecnólogo acá en el campus, que es un laboratorio que se ha armado en conjunto entre la UTU y la Universidad de la República, en general el laboratorio está financiado por la Comisión Sectorial de Enseñanza, y tiene, digamos, su estructura dividida en dos áreas, el área frontal, digamos, está orientada a la enseñanza, tenemos espacio para hasta 40 estudiantes, y bien nosotros trabajamos con grupos, tenemos grupos reducidos de 20, de todas formas tenemos capacidad para trabajar hasta 40 estudiantes, tenemos microscopios, yufas, y infraestructura como para dar clases de reconocimiento de flora, botánica, bueno, dentro de cronología, anatomía de la madera, química de la madera, y biodeterior y preservación, y después otras asignaturas anexas que también utilizan en laboratorio, tanto con estudiantes del tecnólogo de madera, como de la Universidad, obviamente, de Nueva York. Bueno, acá está Cristín, en una excursión que hizo este año en enero, Cristín se fue a Chile a trabajar, y también estuvo en Estados Unidos, Cristina es norteamericana, es de Boston, es una bióloga, actualmente pertenece al laboratorio de ecología fluvial, en esta expansión que ha hecho la universidad, la sede de su laboratorio está en la EMAC, que es la estación Mario Casinonia, en Paisantú, y pertenece formalmente al departamento del agua del Seminvitoral Norte. Cristina es bióloga, como ya les comenté, y tiene maestría y doctorada en ecología forestal por la Universidad de la Florida, ella trabajó con las áreas inundables en el Amazonas, Cristina empezó haciendo su pasantía cuando terminó la Universidad de Nueva York, en el botánico de Nueva York, y se fascinó con las muestras de herbario del Amazonas, y le propuso a su tutor de la Florida, de la Universidad de la Florida, para venirse a la Amazonas, y bueno, ahí empezó a trabajar, terminó su doctorado, se enamoró, se casó y se vio en Uruguay, se casó con un uruguayo, y bueno, por eso la tenemos acá, ella hizo su postdoctorado en Facultad de Ciencias, con el tema de endocrinología, y precisamente empezó a trabajar con el tema. Bueno, Ariel Muñoz es endocrinólogo, es ingeniero forestal, es chileno, trabaja en la Universidad Católica de Valparaíso, es reconocido a nivel internacional por los endocrinólogos, trabaja sobre todo en endroquímica, que es una cuestión que vamos a ver ahora después, y es quien nos ha ayudado, junto con Paulina, que ahora les voy a mostrar, a empezar a armar un grupo de investigación y a formar a personas para que puedan trabajar en el mismo lugar. Bueno, ella es Paulina, también es chilena, actualmente está siendo su doctorado en la Universidad de Pago, en Italia, en sistemas agrícolas y forestales, está trabajando con muestras de coníferas de Canadá, con endocrinología, pero a nivel de microestructuras. Ella está trabajando, nosotros trabajamos con el millón de crecimiento, o sea, trabajamos con el dato del año, y ella está trabajando con la variación dentro del año en estructuras de coníferas, que eso es posible hacer, qué sucede durante los meses en el año. Esa es una estrategia un poco diferente. Paulina, ahora después me voy a contar, estuvo tres veces en Uruguay, y es quien nos ha capacitado, estuvo en Rivera, y hemos trabajado mucho con ella, y seguimos trabajando. Bueno, Gonzalo Zaprisa es la adquisición nueva para nuestro grupo, es de Salto, es ingeniero civil, opción hidráulica, y él trabaja sobre todo con el área de caudales y climatología, entonces es quien nos asesora en esa parte, y ahora más rápido, van a ver por qué, y pertenece al departamento del agua, también vivo el que Cristina. Bueno, Vanessa es la adquisición más nueva, más nueva que Gonzalo, es asistente en Balsandú, y es la que colabora con Cristina en el laboratorio de ecología estudial, ahí la vemos taladrando un quebracho. Y bueno, y acá tenemos a Cintia, que no tengo su foto, es la encarregada del fabricante de la madera, pero está acá formal, tenés que venir acá a ver que te vean por... Cintia, hola a todos. Nos manda la foto, la foto de la dueña de casa, Cintia es la primera recibida de Tenguero de Madera, que está encargada del laboratorio actualmente, y es estudiante de la licenciatura de recursos naturales. Bueno, entonces acá puse una pregunta disparadora, no sé si se ve a través de la transmisión, dice, ¿dónde estamos? Para tener una idea del territorio, ¿dónde estamos en Uruguay? Y entonces tenemos dos laboratorios que tienen equipos para trabajar con dentro cronología, que son en Rivera, que es este, donde estamos acá, y en la mar, en Caizandú, y la gente del departamento del agua en Salto, que es la que trabaja con los datos de clima. Bueno, y en la región, acá ubicamos laboratorios de neurocronología, estudios ambientales, de la Universidad de Guadalcanalizó, o sea que ocupamos como toda la región, y tenemos vínculo también con Mendoza, pero está por esta zona también. Bueno, ¿cuáles son las líneas generales de trabajo? Para ir de lo general particular, tenemos tres líneas básicas, una es este reconocimiento de las especies a través de la anatomía de la madera, entonces entre todas estamos trabajando en la anatomía de la madera de especies nativas, sobre todo en este momento, es como un trabajo en tándem, pero en este momento estamos Cintia y yo, haciendo, yo hago la colecta, no de las especies botánicas, porque hay que reconocerla, y Cintia vamos a los preparados, y después nos vamos a Tacuarembú, que tenemos un microscopio con cámara, de muy buena calidad, entonces usamos el laboratorio de Tacuarembú, que estamos fotografiando, la idea es fotografiar la anatomía de la madera de 30 especies, y bueno, y después las compañeras seguirán con el proceso, y después, ah, perdón, y después tenemos, bueno, la parte propiamente dicha de trabajo con el clima, los árboles y el clima, que más les vamos a contar, y en el área de crecimiento de especies, de especies, son como los tres años, bueno, estos son pocos, son los antecedentes, y por qué la dendrocrombología en Uruguay, claro, se supone que la dendrocrombología, es una ciencia, que trabaja con, con manillos de crecimiento, que pretende lograr, pronósticos de largo plazo, bueno, nació con trabajos con árboles, del año 1500 o del 1700, o sea, con árboles muy antiguos, ¿verdad? Ustedes saben que la especie más longeva en el mundo, es el fin, fin longeva, se llama, y está en Nevada, en Estados Unidos, y tiene 4.500 años, claro, entonces vamos a decir, bueno, un lugar en el que podemos trabajar, con este tema, ¿no? Y en el mundo en general, la dendrocrombología se trabaja con coníferas, o sea, con plantas, que tienen conos, ¿no? La araucaria, el finos, y otro tipo de coníferas, y en las zonas, en las regiones del mundo más cercanas a los polos, digamos, que las zonas típicamente templadas, porque tienen nieve, ¿no? Y las zonas tropicales, en general, en el mundo están como relegadas, porque hay otros factores, como el clima no es tan drástico, hay otros factores que determinan el crecimiento, entonces hacen que no sea tan, digamos, que no se restrinja solo a determinados meses en el año, ¿no? Típicamente en Brasil, este, que era donde yo estaba trabajando, la dendrocrombología es muy desociada, porque primero que no se trabaja con coníferas, salvo con araucaria, porque no hay pocas especies de coníferas o de gimnas carmas en Brasil, y sobre todo en las regiones tropicales hay pocas, salvo los gimnasios en México, y, o sea, se trabaja con latifoliadas, con maderas duras, y que muchas veces no tienen necesariamente crecimiento anual, o sea, primero hay que descubrir una característica especial, que tengan crecimiento anual. Pero fui a un congreso de botánica que estaba haciendo la maestría, y vi un póster, vi a un ese que fue interesante y de los congresos, vi un póster de un investigador de Rapa Floresta, Paulo Botoso, que presentaba esta técnica, esta estrategia de trabajar con especies tropicales y subtropicales, y dije, wow, qué interesante yo podría hacer eso. Eso en el año 2005, yo estaba haciendo la maestría, y presenté un trabajo a la maestría en el congreso, y me entusiasmé mucho, escribí el proyecto, me aprobaron, pasé la selección, y terminé la maestría el 4 de marzo, el 2 de marzo, de 2016, y el 6 de marzo empecé la operación. Así fue como que descansé y arranqué, y bueno, y así fue como empezamos a trabajar. Fidel Roy, que es un investigador del CONICET de Mendoza, me dijo, mira, hay una publicación hecha con endocrinología de cerca de 1900, pero eso no está en internet, y me dijo, yo no sé dónde está ese papel, pero lo tengo, hay un artículo publicado de un investigador alemán, que vino al Uruguay y publicó algo sobre las especies, y ese sería como el antecedente, digamos, primero sobre él. Pero eso no lo tengo, o sea, que les cuento, pero no sé si lo puedo mostrar. Entonces yo trabajé con siete especies, en realidad también trabajé con algunas muestras de laurel y canela, de la costa puntela, pero básicamente trabajé con blanquillo, con sauce criollo, coronilla, laurel negro, chalchal, y arrayano, ¿no? todas esas especies fueron analizadas como crecían, su casa de crecimiento, etcétera, y esta tesis está disponible en internet, para quien la quiera leer, y tenemos que ver. Bueno, entonces, ¿por qué es interesante conocer cómo crecen las especies en Uruguay? Bueno, Uruguay tiene el gran desafío, por ejemplo, a corto plazo, que necesitamos saber cuál es nuestra línea base, por ejemplo, de la utilización de carbono. Entonces, como los bosques están conformados con muchas especies, es muy difícil saber, porque tenemos que saber cuánto crece cada una. Hay formas indirectas de saber eso, por ejemplo, utilizando imágenes de satélites, como tenemos Pinsa, por ejemplo, para el NBI, y calcular tasas incrementales, ¿verdad? para saber. Igual, son medidas indirectas, para saber realmente cuánto crecen los sabores, hay que efectivamente medirlos, y saber, y obtener los datos. Lo interesante de la hidroclonología es que, como los árboles van creciendo, y se mantienen en el lugar, como decía un colega de Maneiro, que trabaja con ranas, me decía, bueno, mira, lo bueno de tu objeto de estudio es que no se mueve del lugar. Entonces, los árboles son como libros que cuentan cosas, y eso es lo que nosotros queremos saber, las cosas que cuentan los árboles. Y es interesante porque la hidroclonología permite técnicas donde vos podés sacar rolos de incremento sin matar el árbol. O sea que no hay que destruir al individuo para poder hacer las técnicas. También trabajamos con discos, como ustedes ven ahí, hay montones de discos. Pero se puede trabajar con una técnica no destructiva y obtener información de 100 años para atrás, 200 años para atrás, en el Uruguay. En otros lugares del mundo se obtiene mucho más alto. Entonces, pero esas medidas directas de cuánto crecen los árboles, también sirven como medidas indirectas para otras cosas. Y esas medidas indirectas se les dicen proxys. Bueno, ¿qué son las proxys? Creo que ahí en la transmisión no se ve mucho, así que voy a leer. la estadística en proxys es algo que por sí no tiene gran interés, pero que se puede obtener mucho interés utilizándolo cuando tiene fuerte correlación con otras variables. O sea, es bien interesante esto porque una vez que el dato de una cronología, que a veces puede llevar años obtener por la dificultad que tiene nuestras barreras, en medirse y determinar hasta dónde crecen y por qué los límites de los años de crecimiento son difíciles en las discoliadas, yo les acuerda que les dije que había muchos lugares en el mundo que se trabajaba con coníferas. Las coníferas es mucho más fácil obtener datos, obtener ese proxys. Cada cronología tiene más o menos 20 árboles adentro de información, pero eso se transforma en un solo proxys. Y hay gente, no sé si ustedes saben, en el mundo que trabajan con las estrategias de metadatos, que son los metadatos, toman muchísimos datos de investigaciones a nivel mundial y con eso logran reanalizar por esa capa conclusión. En general, en Brasil, en alguna zona de Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en todos los climas, Perú, todos los climas tropicales, subtropicales, nos cuesta muchísimo obtener ese proxys. Entonces, si ustedes se fijan, existe una base de datos mundial, con los datos de los anillos de crecimiento, pero no hay nada de datos de Brasil. ¿Por qué es eso? Bueno, porque ellos dicen, bueno, a mí me lleva tres años obtener un proxys y en Europa le lleva 15 días, entonces, bueno, el valor de esa información es muy caro, pero, en realidad, se usa para eso. ¿En qué se ha construido a nivel mundial? ¿Se han utilizado los proxys? ¿De los anillos de crecimiento? Se utilizan otros datos, como los cores de hielo, ¿verdad? Los sedimentos de rocas sedimentarias donde se depositan determinados tipos de fósiles que permiten dotar, ¿no? De dotación de carbonos. Pero, ¿qué pasa? Se han utilizado estos datos de los anillos de crecimiento para crear los atlas de sequía a nivel mundial. Nosotros, con los datos de Uruguay, todavía no participamos del atlas de sequía de América del Sur, porque cuando sacamos la primera publicación en el año pasado, el atlas ya había sido publicado. Pero, pero futuramente, la idea es que participemos de los atlas de sequía y que se puedan tener datos para medir o definir cuáles son los márgenes del cambio climático para tomar medidas liquidatórias. Bueno, ¿qué es la dentroponología? dendron significa árbol, ¿no? Por dendrita, vieron como las dendritas de los hielos, y trono es el tiempo. O sea, que es el estudio del tiempo en los árboles, ¿no? Y tienen, este, algunas definiciones, estas de Fidel, que es muy interesante, dice que es el fechado y el análisis de los anillos anuales de árboles, o los anillos deben ser anuales, si no, no podemos trabajar, que permiten detectar cambios pasados en el ambiente. Y después hay otra definición de Fritz, que es un investigador, este, referencia para todos nosotros, que dice, es la ciencia que se ocupa de fechar y analizar los anillos de crecimiento anuales de la madera. O sea, lo primero que nosotros hacemos cuando tenemos una muestra es fechar, ¿no? Le ponemos fecha. ¿Cómo la podemos fechar? Porque nosotros sabemos que el último anillo, o sea, el anillo que está cerca de la corteza, es el anillo que se formó en la estación de crecimiento última. O sea, si nosotros cosechamos un árbol hoy, sabemos que hay un periodo, o sea, lo que está contra la corteza, se formó desde septiembre hasta ahora. Ahí no tenemos un año completo, solo tenemos que descartar, ese sería 2008, 2018, ¿verdad? O sea, que nosotros podríamos empezar a trabajar por un año completo, 2017, si colectáramos una muestra hoy, ¿no? Porque una muestra de 2018 sería una muestra incompleta porque el periodo de crecimiento todavía no termina porque va hasta junio, aproximadamente, mayo, ¿no? Entonces, de ahí hacia la médula, ¿verdad? Hacia el centro del tronco, nosotros podemos ir fechando de año en año hasta saber cuándo empezó a crecer ese árbol y hasta dónde tenemos datos para correlacionar. Si nosotros, nosotros en general trabajamos con datos a nivel del diámetro a la altura del pecho, ustedes saben que es una medida estándar que es la más cómoda que para no agacharse, ¿no? Tiene muchas cosas más que ser. O sea, el DAP es por eso, es para que no nos agachemos, ¿no? Si no, todos los forestales tendríamos problemas de colina. Pero cuando queremos trabajar con dentro ecología, que es una línea de la dentro ecología que trabaja con la edad verdadera del árbol, tenemos que trabajar con discos a la base. O sea, entonces, dependiendo de qué conclusión queramos sacar de nuestros datos, es a la altura del árbol que vamos a obtener también se puede hacer análisis de volumen, por ejemplo, un análisis de tronco, se puede hacer, de hecho, nosotros con los estudiantes de ingeniería forestal, hicimos análisis de tronco con el taxodium que estaba acá, que lo cortó Mario, lo lijamos, lo dejamos acá, lo llevamos para Tacuarembó, le hicimos el análisis de tronco y lo presentamos en Ingeniería de Muestra el año pasado y también el año pasado hicimos el análisis de tronco de un eucalistro grandis que es el video de Iña, allá en Tacuarembó, o sea que tenemos dos, y eso lo usamos como estrategia didáctica para trabajar con los estudiantes y en ese caso se cortan discos a muchas alturas del árbol, o sea que dependiendo de qué conclusión queramos sacar o qué es lo que queramos hacer, podemos tomar diferentes alturas del árbol, ¿no? Entonces, ¿qué medimos en los anillos? Como verán acá tenemos una muestra de Araucaria, esto es Araucaria, esto es Mino Taeda, acá tenemos un corte de Araucaria de cerca y también tenida con distintos colores, como ven la diferencia entre un anillo y otro es muy neta, o sea que es facilísimo de ver, las estructuras son todas iguales, ¿verdad? Son traqueidas que en invierno tienen las paredes más engrosadas y en verano tienen las paredes más anchas, eso se le llama leño temprano, ¿verdad? Que es el que se forma en la estación de crecimiento más favorable y leño tardío es lo más oscuro que se genera, digamos, a partir de marzo o marzo a mil mayo que es ese más lento, digamos. Y bueno, con este tipo de material es muy fácil trabajar pero no es con el material que trabajamos, por lo menos hasta ahora. Entonces, tenemos, hay una serie de pasos y una serie de principios, yo no les voy a contar los principios de la vendedorología en este momento, es una cosa un poco árida y llevaría mucho tiempo, entonces acá hay una secuencia de pasos que está simple y podemos conversar. Entonces tenemos la definición de la señal, qué queremos medir en el agua. Entonces, tipos de señales que podemos medir. Acá está resumida, precipitación, caudal, caudal de los ríos, temperatura, contaminación, todas esas tres naturales. Ustedes dirán, ¿cómo puedo medir la contaminación? Bueno, por esta técnica que les decía yo, la técnica de tendroquímica. Entonces nosotros sacamos muestras de la madera, por ejemplo, Paulina trabajó con, trabajó con ciprés macrocarpa, que es un ciprés exótico, pero que está plantado en muchos lugares y sirve para trabajar. Y con eso analizó la contaminación de un distrito industrial al norte de Santiago de Chile para ver cuál fue el efecto de que se les pusiera filtros a las fábricas antes y después. Y bueno, y se detectó que en realidad el ciprés fija, metales pesados en su madera, se pudo ver los niveles, hay que correlacionar los niveles en la madera con los niveles en el aire, ¿no? Entonces ella lo que pudo concluir es que sí hubo una disminución de la contaminación del aire a medida que las fábricas establecieron los filtros en las chimeneas, pero que después creció tanto el área industrial que volvió a aumentar la contaminación del aire. O sea que son técnicas que sirven, como yo les decía, es un libro que va registrando todo lo que va a suceder en el tiempo. Nosotros trabajamos sobre todo con temperatura, precipitación y caudal por ahora porque el tema de la contaminación y la endroquímica exige que primero tengamos las cronologías para después todo el producto y exige que no se contamina y que trabaja con puntas de diamante y o sea exigen otros equipos que todavía no lo tenemos. Después, la selección del sitio, o sea, cuál es la sensibilidad climática de la especie para la señal que nosotros queremos trabajar. Esto es bien interesante porque en Uruguay nosotros en un principio pensamos, bueno, el clima es más o menos parecido, no va a haber que hacer una selección de sitio muy fuerte, ¿verdad? y con Uruguay tenemos una especie que no marca señales, o sea, que solo tiene que ver con su propio crecimiento, digamos, que está bien alimentada, le llamamos especies complacientes. Con las especies complacientes o con los árboles, digamos, complacientes, no podemos trabajar porque no nos hablan nada del ambiente, solo nos hablan de sí mismos, ¿verdad? Uruguay, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muestras, por ejemplo, por ejemplo, el blanquillo, cerca del agua y en un suelo profundo con mucha arena, el blanquillo tiende a ser complaciente. Entonces, ¿qué empezamos a buscar? Empezamos a buscar blanquillos en litosoles, o sea, en suelos superficiales donde la especie tuviera restricciones hídricas, no por la precipitación, sino por la capacidad de acumulación de abolición. Entonces, trabajamos con muestras que es una tesis de grado de un polera. de Ignacio Mieres. Entonces, él trabajó con muestras de la cuchilla negra, ¿no? Tenemos un área, más creo, que viene de la intendencia al lado del autódromo. Trabajamos con muestras del Kehwai y con muestras de la Sierra de las Ánimas, porque la idea fue también distribuir los lugares en isoyetas, o sea, en lugares de igual precipitación. Entonces, trabajamos con precipitación mayor a 1.200 milímetros y precipitación menor a 1.200 milímetros. Y esto es interesante porque nosotros con Cristina ya habíamos mostrado en Rocha, ustedes van a ver que eso es uno de los resultados, habíamos mostrado coronilla en Rocha y vimos que hay otro factor que no habíamos considerado. Porque dijimos, bueno, ¿qué es lo más al sur del Uruguay? Nos vamos a Rocha, ¿no? Que estén conservados los bosques. Pero, ¿qué pasa? En la Sierra de los Caracoles, donde nos mezclamos, hay, ¿qué pasa? La Sierra de los Caracoles, a pesar de no ser muy alta, genera una barrera para la humedad que viene del mar. Entonces, la humedad choca y precipita en ese mismo lugar y hace que los árboles respondan a la humedad relativa y que enmascaren en la respuesta a la lluvia. Entonces, nosotros descartamos el trabajar con el planquillo, con esa zona de Rocha y nos fuimos a Minas, que es donde ya tenemos, en realidad, Valle y Ordoña se llama el pueblo, que es donde nos aislamos del efecto de la humedad relativa del mar. Bueno, entonces después, una vez que se hace el muestreo del campo, porque se les selecciona el lugar, en base a todas las que les comento, pasamos a la parte del cofechado. Primero tenemos que detectar los anillos, marcarlos y después fecharlos. Era lo que yo les decía, ¿no? Y cofechado significa que tenemos 20 árboles y tenemos que ver si cada variación anual de crecimiento coincide, ahí vamos sacando anillos falsos, anillos perdidos, se cofecha y se genera una cronología que se trabaja, la cronología en realidad es simplemente la variabilidad del crecimiento, no se trabaja con milímetros, sino con un índice, que varía entre menos 3 y más 3. Bueno, una vez que tenemos hecha la, sabemos en qué año creció cada anillo, lo que se hace es la medición, no trabajamos con milésimas de milímetros, entonces tenemos un aparatito especial que mide el crecimiento y ahí se desarrollan las cronologías. ¿Qué pasa? Para poder trabajar con una cronología que nos explique lo que significa el clima o el efecto que nosotros querramos medir en esa cronología, tenemos que quitarle el efecto de edad porque los árboles crecen distinto según la edad que tienen, ¿verdad? Tienen una fase inicial de implantación, después tienen como una adolescencia de crecimiento acelerado y después tienen una estabilización o no, o crecen un litro mejor. Entonces, para eso se hace le quita con ecuaciones reajustadas la tendencia de edad, eso se llama detrending, ¿no? Y después se estandariza, que es lo que se hace, que yo les decía que se tendrá que trabajar con milímetros se trabaja con milímetros, ¿verdad? Que simplemente contiene la anomalía, ¿no? Más o menos la media. Y después, bueno, se pueden hacer análisis químicos, análisis de isótopos y finalmente la reconstrucción ambiental que todavía no hemos llevado eso. Bueno, acá tiene una de las especies que hemos trabajado para mostrarles cómo son los anillos. Esta es la arruela. Ven que acá, esta es la corteza, ¿verdad? Acá estaría el cambio. Es un espacio vacío. Esta arruela fue cosechada en diciembre de 2016. O sea que este sería el crecimiento de 2016, que sería medio año, ¿verdad? Sería de septiembre a diciembre. Y luego acá tenemos un año de crecimiento, otro año. Ven que acá ya tenemos algunas cosas extrañas, como que parece que paró un bolito de crecimiento y volvió. Todas esas cosas se detectan con el cosechado. O sea, este año tiene que existir en todos los radios, se trabaja con cuatro radios en el disco y todos los árboles tienen que expresar la misma tendencia de crecimiento. No el mismo valor, pero sí la misma tendencia. La tendencia es la relación de crecimiento de un determinado año por los años posteriores en enfermedades. Bueno, esta es nuestra estación de trabajo. Esta es una lupa para poder trabajar. Este es un carrete que, como yo les decía, lo hacemos girar acá y reduce las revoluciones para que podamos ir desplazando lentamente el disco que estamos midiendo. Esta es una luz focal. Y acá, en uno de los oculares, tenemos una cruz. Entonces nosotros hacemos coincidir la cruz en el ocular con la marca que tenemos en el anillo, hacemos girar el carrete, hacemos girar el carrete y con otra, con la otra mano vamos apretando una vez que coincide, es como un un control remoto, digamos, cuando está un cablecito, cada vez que la cruz en el ocular coincide con la medida que tenemos en el disco, apretamos y eso nos mide este aparatito en milésimas de milímetros. Y eso se registra en un programa en la computadora y se levanta en el formato de base de datos. ¿O visualmente ya marcaste? Sí, ya primero se marcan los anillos en una lupa. Sí. Bueno, acá les muestro un poco de las publicaciones. Disculpen si no les cuento mucho sobre las técnicas y eso porque no nos da el tiempo, no sé cómo huele el tiempo. Bueno, en 2017 nosotros colaboramos con el libro de resumen que se llama Avances en Investigación con la Gestión y Conservación del Bosque Nativo en Uruguay. Lo que nos pidieron es que ofreciéramos algunos datos sobre el crecimiento de las especies y bueno, acá tienen el libro, está en internet y nosotros trabajamos con cuatro especies, con Coronilla Espinillo que fueron Cristín con Alex Ferreira se me pasó a mencionarlo, fue el primer tesista que tuvo Cristín y él trabajó, él es licenciado en Biología y trabajó con Coronilla. La primera publicación fue en Coronilla y Espinillo, después nosotros tuvimos una pasante de Ingeniería Forestal que llamó Marcela Portillo que trabajó con Aruera y Ignacio Mieres con su tesis de grado que trabajó con Platillo. Entonces acá para mostrarles un poco los resultados de Coronilla más o menos 13 2,95 milímetros por año ahí tienen los datos de las dos regiones de Rocha y de Rivera como les conté en un principio se muestrió acá en Yaguari y la otra muestra es en la Sierra de los Caracoles en Rocha y bueno en general son coincidentes de los crecimientos con los territorios y los montos secundarios ¿verdad? Ah, sí Bueno no, yo creo que no nosotros teníamos Juan Pedro me pregunta si los árboles que muestreamos son de montes que ya fueron calados de hecho los lugares donde nosotros vamos a muestrear son lugares que nos agencia la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería y ellos nos llevan a productores que ya tienen planes de manejo entonces por ejemplo en el lugar de Rocha estaban abriendo caminos entre el bosque serrano para que el ganado pudiera pasar de una zona a otra en un cerro o sea que sí de hecho los árboles como verán hay como dos cohortes tenemos árboles en Rocha de cerca de 90 años después tenemos árboles de algo así como 150 años en el sitio de Rivera ahí no están pero hay árboles de cerca de 170 años y es con lo que se está trabajando ahora para las tecnologías para generar para decir si se puede hacer reconstrucción climática como verán crece bastante similar aparentemente los sitios de Rivera tienen como una definición más ascendente de la curva pero otra cosa que es bien interesante que se ve acá es que ni en Rivera ni en Rocha y a pesar de tener más de 150 años en ninguno de los dos lugares la curva se estabiliza o sea ustedes verán ahí que no hay no hay senesencia o sea no hay una tendencia a estabilizar y crecimiento o sea que son todavía árboles jóvenes bueno con el espinillo el espinillo crece muchísimo más que 10 milímetros anuales y como es una especie espionera estos árboles eran muy jóvenes como es una especie espionera se piensa que van a llegar hasta hasta el umbral antes es probable que el espinillo no no tenga una curva tan exponencial como como el coronilla pero a mí no se ve no se ve porque son pioneras bueno acá están las tazas del espinillo como se demostran 10 árboles y bueno van en crecimiento acelerado o sea todavía no se llegó igual son muy pobres bueno tenemos la arbuera las arbueras que colectamos son alrededor de 25 28 años como verán son muy jóvenes es muy difícil conseguir montes con árboles más viejos como verán ahí el crecimiento está entre los 2 y los 3 milímetros anuales tanto en Ribera como en Paisatú o en medio parecido es interesante porque la idea era maestrar Ribera Paisatú y Minas las dos especies la arbuera y el plantillo pero tuvimos un pequeño un pequeño carcance que la arbuera la letrea Moyoides solo llega hasta el río y claro entonces es otra especie entonces por eso no hay datos de Minas y la otra especie bueno acá en Ribera llega hasta la zona del corral porque tenemos dos especies de arbuera bueno aquí ven que el crecimiento es exponencial en Ribera crece un poco más rápido que el museo de Paisatú en Paisatú tienen los suelos pesados y en Ribera litos soles no se mostraron en la sierra de la lucha ¿y qué controla la densidad de la sierra densidad que da la densidad que está en monte no no eso sí se hace se puede hacer porque depende de la pregunta que te estés haciendo eso sería interesante para ver dinámica poblacional y trabajar cuando estás a la base eso sí para ver por ejemplo sucesión o en business de retrucciones ¿no? incorporación de especies nuevas dinámica poblacional sí o dinámica de la comunidad eso sería bien interesante hicimos algún trabajo así con Melchora en un predio de Weythausen en Cerro Alegre pero bueno no sé continuo con eso o sea se hizo un pequeño proyecto estudiantil que se hizo se terminó se presentó y bueno esos datos están ahí están las parcelas instaladas nosotros dejamos estacas están identificadas con PTS si a alguno le interesa ir a trabajar a Lumi están instaladas las parcelas sería el proyecto es muy interesante pero requiere tiempo y dedicación muy interesante bueno acá está el crecimiento de la nuera como verán en Rivera es bastante más elevado que en Paizandú bueno el crecimiento del blanquillo está alrededor de los 3 centímetros de 3 milímetros y medios anuales o sea que se estabiliza más o menos en una tasa de 2 milímetros por año con tasas máximas de 3 como verán este el crecimiento de la especie no no es mucho o sea 2 milímetros es el 10% de lo que crece un eucaliptus grande y son fino ¿verdad? que crece cerca de 25 o 40 milímetros el eucaliptus y 30 el gran el taeda ¿no? o sea que nuestros bosques se recuperan o sea creo que en realidad se logran buenas tasas de diversidad cuando se hacen los análisis de diversidad pero la tasa de recuperación y la tasa de exigión es lenta en general ¿no? como que el que más crecía era el espinillo el sauce criollo también tiene una tasa parecida y el laurel negro crecen entre 7 y 10 milímetros anuales este pero de todas formas por eso es importante cuidar el cuidar este los bosques bueno esta es nuestra primera publicación en conjunto salió a fines del año pasado este se llama efecto de clima en el crecimiento de los árboles en el bioma Pampa en el sur de América la primera cronología para Uruguay y estamos todos los que ya les presenté y también está Alex Ferreira que fue el primer pesista ahí están los discos de coronilla la determinación de los anillos de crecimiento ven acá por ejemplo hay un anillo falso y está la anatomía de la madura del coronilla bueno acá este este es uno de los resultados y como se presentan tienen una curva de crecimiento ¿verdad? esta es la cronología la que está en negro el tiempo esto se construyó con muchos árboles ¿verdad? esta es de ribera de la zona de Guadillú y en azul tienen la precipitación acumulada de noviembre a julio ¿qué pasa? los árboles no responden nosotros trabajamos analizamos a qué etapas del año o qué periodos responde el crecimiento del agua y el coronilla no responde a toda la lucha acumulada en el año sino que responde a periodos determinados en este caso la mayor respuesta es de noviembre a julio el blanquillo por ejemplo responde a la precipitación acumulada de los meses de diciembre noviembre diciembre hasta febrero o sea es bien interesante porque vieron que los bomberos dicen que no se pueden hacer fuegos el periodo de incendios desde el primero de diciembre hasta el no sé qué día el primer de marzo por ahí ¿no? ahí va a eso responde el antiguo el antiguo responde al peso que es antiguo responde los bomberos responde claro porque eso tiene lógica ¿a qué responde? responde al pequeño periodo de escasez de agua que quede en la zona el coronilla no tiene como más resiliencia bueno también se logró correlacionar con con las temperaturas de las temperaturas de las zonas ¿verdad? sobre todo acá se trabaja con datos con datos de bancos de datos internacionales que son datos en realidad estimados lo que se hace es correlacionar los datos de meteorología del INUMET con los datos de bases de datos internacionales que utilizan ecuaciones en verdad no es el dato lo interesante de esos datos es que están grillados en un lugar por ejemplo el CRU CRU tiene esos datos grillados entonces tienen la grilla ahora no recuerdo cuántos kilómetros por cuánto entonces vos tenés muchos datos que son en realidad estimados por ecuaciones nosotros lo primero que hicimos fue correlacionar los datos de meteorología con esos datos grillados y después ya trabajamos con la grilla entonces esas son las correlaciones con las que el Corandilla responde y responde como ya dijimos a la lluvia del verano ¿qué es la manchita del sur? ¿dónde? bueno ¿qué es la que tenés abajo? ah porque se correlaciona con esa con esa precipitación sí pero acá ahí no como ustedes verán yo lo que les decía lo del Atlas de Sevilla de América del Sur los datos de Corandilla sirven para una amplia región de los Pampas por eso es importante también que sigamos investigando en este que podamos aportar a los datos a nivel mundial acá es con la temperatura temperatura del verano desde enero a febrero acá en vez de trabajar con la temperatura no se trabaja con el valor acumulado se trabaja con la media de esos periodos y la correlación es negativa o sea se correlaciona negativamente con la temperatura de las temperaturas máximas del verano después también sí después se correlaciona también con el fenómeno del niño como ven ahí tenemos el se mide a través de un índice ¿verdad? de máxima y mínima de espectro la correlación es baja sobre todo en rocha y es de 0.40 acá en el norte que para las ratas que usamos es bastante o sea nosotros podemos decir que cuando el cronillo creció poco hubo un efecto de la niña y cuando el cronillo creció mucho hubo un efecto de la niña ¿no? más agua más más agua más crecimiento que la salud bueno ¿en qué estamos actualmente? ¿en qué poco? bueno estamos preparando un trabajo pero acá en vez de trabajar con la precipitación estamos trabajando con caudales o sea esos mapas grillados que yo les decía que tienen datos de temperatura y precipitación también tienen datos de caudales entonces se trabaja con los caudales de esas zonas y correlaciona muy bien con el cronillo que estamos viendo para trabajar también con el laquillo ¿qué nos permite esto? predecir primero saber cómo es la correlación y qué significa el crecimiento con relación a la cantidad de agua que tiene el crío sobre todo la cuenca de Río Negro que son cuencas iniciales entonces es muy importante porque primero que es agua nuestra porque está prácticamente adentro del lugar y que la podemos controlar y sobre todo que al ser muchas cabeceras de drenaje se vacían rápido entonces también es interesante saber cómo es la variación entonces por un lado eso y también para saber cuáles son los límites de las variaciones o sea cuando hay mucha agua y cuando hay poca agua históricamente hacia atrás donde no tenemos registro de caudales para decir bueno acá se puede hacer una represa o no se puede porque el límite inferior en un evento máximo de sequía no va a permitir que aguas abajo se tenga acceso al agua ¿verdad? o va a reducir mucho el caudal aguas abajo si en algún momento nosotros vamos a tener que regular qué caudales se pueden ceder por ejemplo para la agricultura tenemos que saber cuál es nuestro nivel de mínima pero claro nosotros sabemos el nivel de mínima desde que tenemos registros hace 70 años puede haber habido niveles de mínima mucho menores digamos una variación mucho más amplia con niveles mínimas más restrictivos hace 200 años atrás entonces eso el coronavirus ya nos puede ayudar a definir eso por ejemplo se ha hecho en Chile y se dieron cuenta que las concesiones de agua están muy por encima de los niveles mínimos entonces como en Chile tiene como una estructura está la cordillera está la minería la agricultura después la ciudad entonces claro los usos del agua cada vez van disminuyendo más hasta que lleva la población eso es es un tema que se puede descolombrar esto está en preparación acá son las zonas acá es donde se hizo la colecta de los blanquillos es del perdón del del coronilla de San Rivera y estas son los 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 como es los caudales que estamos usando los datos de caudales acá son bueno son las descargas de los datos de los de los caudales como van variando y ven que si se fijan los datos van hasta 1950 o sea que hacia atrás no hay y ahí es donde nosotros si se lograra completaríamos todo acá es como varía las evaluaciones como ven varía muchísimo del caudal y así es como se pueden mostrar los datos de la de la de la y nosotros tenemos algunos datos que ya se confirmaron y se puede aportar a la variación en la zona de Río Negro hay buena correlación con esta con este periodo claro porque nosotros podemos lo que logramos con los anillos de crecimiento es muy buenas correlaciones en determinados sectores de la historia digamos con el caudal y por ahora se tienen buenas correlaciones entre el 70 y el 89 hay que seguir trabajando para lograr en general lo que vamos a buscar son por a millas más viejos y mayor cantidad de individuos porque en realidad tenemos solo dos árboles de más de 150 años quedan aquellos que se veían en la parte estos son los caudales como se muestran y como acá se pueden ver el nivel del caudal y las variaciones que tienen y el ancho de piolín sería la variación del máximo bueno otra línea de trabajo estos son los trabajos que ha hecho Cintia es trabajar con anatomía de leñosas esto también estamos preparando un trabajo estos son cortes nosotros trabajamos con tres cortes el corte transversal que ven acá se ve el final del anillo de crecimiento de este es el guayabo del país tiene porosidad difusa tiene radios normalmente multiseriados este es el corte tangencial estos son los vasos las fibras y los radios y allí es el corte radial que es un corte que se hace encima del radio acá vienen el parrayán tenemos ahora unas 15 especies con las mismas cortes faltantes las imágenes las hacemos en Tacuarembú y preparamos las muestras acá tenemos un silóctono ayer del otro lado este acá es un este acá es el arrayán acá tenemos la marca del anillo como ven es muy distinto a las coníferas es muy sutil esta es una línea de fibras que termina el final del anillo tiene porción difusa también este acá es como un macro de esto mismo acá se ven los vasos las fibras el paréntema y acá se ven los radios que son las que conducen la savia en sentido horizontal y allí tienen un corte tangencial donde se ven este eso creo que es una herida porque hay muchas células de paréntema como recuperando una zona que se las tomó bueno acá los cursos y los talleres pasan la próxima yo se los cuento bueno tenemos nosotros hemos hecho algunos cursos que son talleres de una semana nada más hicimos uno acá para estudiantes en dos mil dos mil dieciséis dos mil dieciséis dos mil dieciséis por ahí que fue para estudiantes de la licenciatura de recursos naturales y para el termólogo madera con el taller de una semana creo que fue a fines de dos mil diecisiete o dos mil dieciséis no recuerdo ¿no? fue una de las ocasiones donde vino Pambina y trabajamos en eso después en dos mil diecisiete hicimos otro para empresas lo hicimos en Paisandú este y fue orientado a técnicos de UPM Montes del Plata que trabajan en Caja Bancaria la práctica la hicimos en Caja Bancaria y en las estaciones de la ventana y fue orientado a técnicos forestales de las empresas ¿no? después en dos mil diecisiete también este Paulina estuvo un mes viviendo en Rivera para estos varios de los mil diecisiete sobre todo y se hizo un curso financiado por la capacitación docente del tecnólogo de madera se hizo un curso para docentes del tecnólogo en anatomía de la madera ahí no fue en dentro de la tecnología sino que fue en anatomía de la madera y fue donde Cinte y yo nos formamos igual y donde surgió la idea de empezar con esta publicación y este año nos postulamos y que iremos las cuatro ¿no? Cristín Vanesa Cinte y yo vamos a ir a trabajar al jardín botánico de Montevideo nos postulamos a una línea que se llama educación permanente que la idea es trabajar con las muestras de la siloteca del botánico datarlas y caracterizarlas y bueno llevaremos los equipos y que estén sabidos al público tiene un costo creo que de 500 pesos y va a ser en septiembre en el jardín botánico eso va a salir bueno después tenemos algunos tesistas que este ya no ha trabaja con esto ya no es de endocrinología es crecimiento de especies ya no le dice estudiante de agronomía y está haciendo su tesis con recuperación de áreas degradadas después de la minería ella fue la encargada del vivero que pretende la recuperación de la minera San Gregorio en Sábel de Minas de Corrales y tiene muchísimos datos de todo lo que plantó de cómo lo hizo tiene datos desde 2008 son 10 años de datos de cómo se restablece un bosque activo de la nada imagínense que se desvió el arroyo se sacó el oro se volvió era un cráster y se volvió a reconstruir y ahora hay bosque ahí y esos datos es lo que estamos trabajando ahora nos aceptaron en el congreso de la organización internacional de investigadores forestales que se llama Yufro que es intuitiva y vamos a ir en septiembre a presentar el trabajo bueno está en la tesis de Ignacio también que ya la vieron la próxima y estamos desarrollando algunos proyectos nosotros tuvimos financiación que ahora les voy a contar del ministerio de ganadería a través del ministerio de ganadería y agricultura alemán y colectamos todas las muestras de la tesis de Ignacio de Blanquillo y las muestras de Arbelas estas muestras de Arbelas las trabajó una pasante de ingeniería forestal que luego se cambió de carrera ahora se ha ido a la genealogía entonces esto quedó en las manos de Cintia y bueno estamos midiendo y queremos ver si podemos desarrollar una ecuación de volumen y bueno y el proyecto de anatomía de la madera de las técnicas bueno las pasantes acá está Marcela con las colectas tuvimos financiación del gobierno alemán Cristin también tuvo dos pasantes técnicos y técnicas forestales también financiadas por el gobierno alemán que trabajaron con el espirillo ella trabajaba con el espirillo Marcela trabajó con la rueda ellos también son técnicos forestales actualmente están trabajando con Cristin financiados por la CARU que es la comisión de la ría uruguay asesora ría uruguay y están estableciendo un vivero para la recomposición de los márgenes de la ría uruguaya empezando ellos también son técnicos forestales pero trabajaron también con bueno acá tenemos a los colaboradores creo que todos lo conocen a Mario fue quien colectó prácticamente casi todo que está acá allá atrás está Mario es nuestro docente de la Pinaria y acá bueno Cristin también colectó cuando hubo la seca vieron que hubo una seca grande hace dos años atrás Cristin aprovechó ustedes saben que la represa Rincón del Bonete en un momento hizo rever a bosque y la represa ocupó invadió con el agua agarró el lago entonces en esa instancia en que el lago bajó por la sequía debido a la niña Cristin se fue a San Gregorio de Polanco y con el turco que es famoso capaz que ustedes lo conocen es una escultora y les dejo la página web colectaron con un bote maderas que estaban sumergidas y eso se está usando para la reconstrucción del caudal labrio negro de diferentes especies bueno Agustín Bófano es ingeniero del Ministerio de Ganadería sede Paysandú que nos ayuda con un millón de cosas trabaja con Rivera con el Medica también bueno y cuáles son los desafíos actuales en qué estamos trabajando en evaluar el potencial de las especies para dentro de la región o sea nosotros tenemos que saber si marca o no anillos por ejemplo el lapacho no marca con el lapacho y eso no con el otro por ejemplo el canelón tampoco entonces estamos haciendo eso sobre todo con el trabajo de anatomía de cintia viendo si quieren potenciar o no determinar curvas de crecimiento anuales o sea saber cuánto crecen es un dato que se necesita con mucha urgencia sobre todo lo necesita el Ministerio de Ganadería y después probar las correlaciones con el clima y con el flujo de los fríos y bueno y qué desafío futuro tenemos 80 especies por lo menos solo de Arbórea y un programa a largo plazo en el mundo en el país tiene información sobre la variabilidad anual bajo distintas condiciones ambientales y en distintas ecoregiones eso sería fundamental muchas gracias nosotros estamos armando un sitio web ahí les dejo si lo quieren copiar y entrar hay más información está en todas las publicaciones está en mi correo y esta es un esta es una foto del curso taller que hicimos en Rivera y sacamos muestras de Cabo Betí en el Parque Gran Bretaña sacamos unas 20 muestras y realmente está difícil no lo intentamos establecer la cronología de la especie y no tuvimos pero bueno solo trabajamos con tarugos normalmente nosotros cuando empezamos a trabajar con una especie trabajamos con discos para definir bien cómo funciona la especie cómo marca los anillos si tiene anillos falsos o no si tiene anillos en puñas si tiene anillos ausentes y cómo y qué tipo de estructuras anatómicas definen el final del anillo el final del crecimiento anual y después si empezamos a trabajar con tarugos eso no lo hicimos con el con el Cabo Betí y bueno habría que hicimos como un primer intento rápido en una semana para el curso y no pudimos igual las notas para ello bueno muchas gracias no sé cómo estoy con el tiempo bueno saludos a todos los que están por ahí y bueno nos vemos el y ahora tenemos las preguntas la sesión abrimos un espacio breve para preguntas los que estén por hay un espacio para escribir las preguntas el problema creo que Diego tiene alguna yo tengo por el piso hay una pregunta que quieran hacer yo bueno ya les digo la verdad que lo más interesante es y además celebrar esta estancia y la posibilidad de que los amigos de la gente de la gente van a participar a los efectos del futuro calentario de los dos posibilidades los días 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 las clases las tenemos en una de las clases alumnos actuales uno de las partidas y si pudieran hacer los días el día mejor incluso para posibles talleres bueno acá este el punto de técnico tuvo que reducir el horario en 30% y bueno y las materias tecnológicas fueron las que hicieron las mayores recortes y me cuenta que la formación del técnico es una clara entonces tendría bien de organizar talleres que no decía la madera complementar eso igual después lo hablamos acá les comento a los que están a los 7 que nos están mirando por YouTube que Eduardo Rodríguez que es colega y docente del técnico forestal y nacional Rivera nos comenta del interés de los estudiantes del técnico forestal en en algunas instancias a trabajar en el taller creo que eso es muy interesante porque prácticamente todos nuestros pasantes han sido del técnico forestal y también tenemos a un grupo del Tacuarembó ¿verdad? y eso va de la mano primero de lo que comentaba Juan Pedro de conocernos y del trabajo que se está haciendo entre la Universidad de la República la UTU y la UTEC enganchándose y de cómo en la región tenemos varias carreras forestales que tenemos que empezar a coordinar para ser más eficientes en el uso de los recursos y en las sinergias que eso puede resultar del trabajo en conjunto ¿verdad? tenemos una población de estudiantes yo creo que lo más grande es el técnico forestal si sumamos está por el 2 y la verdad y eso el terciario de UTU está interesado en trabajar y en conectarnos yo creo que también hay una oportunidad de nuestra operación también hay esta la importancia de poder empezar a impulsar la investigación también se puede sumar en ese arco en el proyecto donde podemos sumar gente que pueda llevar adelante tenemos una pregunta desde el YouTube que hizo Virginia Morales dice dado que uno de los usos de la información contribuiría a tomar medidas para la mitigación del cambio climático pregunta ¿han trabajado con las iniciativas en el marco de la red más para Uruguay? Sí nosotros con Cristín somos las referentes para el área de tecnología de RERMAS y bueno de hecho nos han pedido que trabajemos con las especies invasoras se hizo se mandó el el costeo del proyecto el que lo lidera es un ingeniero de línea las brujas no recuerdo su nombre ahora y bueno si eso sale vamos a estar trabajando acá en el laboratorio y en el laboratorio de la marco ellos originalmente querían trabajar con invasión del ilustro o sea que trabajáramos con los anillos de crecimiento del ilustro para ver cómo son las dinámicas poblacionales pero nosotros le dijimos que en el norte de Uruguay en realidad lo más importante es la gleditia ¿ven? entonces probablemente acá con Cintia trabajemos con gleditia y Cristín con con ilustro entonces también hay otra tesista que trabaja acá porque yo no se los conté porque si no nos daba el tiempo ella trabaja con gleditia con colectas de bañados de esparracos ustedes saben que mañana el parco es un área protegida en San Javier pero tiene mucha invasión de la gleditia en los arenales de los regionales y bueno estamos trabajando estableciendo colaborando en un trabajo de dinámica poblacional y también acá en Rivera se trabajó con una pasantía con la intendencia para definir este se usó una ecuación generada por el por el URDA que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos como la gleditia es nativa ¿verdad? de Estados Unidos tienen una ecuación que simplemente te dice el volumen del árbol en fusión de TAP la fusión de baigol la ajustada trabajamos con esto y eso fue una pasantía que hizo Caroline que es una estudiante de licenciación de recursos naturales pero la hizo para recibirse de técnico de recursos naturales hizo con la intendencia ribera después tenemos algunos otros trabajos en este que me faltó contarles que ponen gracias trabajamos también con el área de conservación este con artrópodos en bromelias y con este colectas con pinotadera vamos a empezar a trabajar con especies exóticas tenemos una propuesta de un estudiante de ingeniería estatal no bueno no en teoría no no sé no sabemos este vamos a empezar a trabajar con Pino Taeda y Eliotti para ver si si el cambio climático la subida la propietarización estamos sufriendo si en realidad afecta o acelera el crecimiento de los pinos en rodales de más de 30 años no sé si contaría para dar red más o no y después para contarle a Virginia en realidad el proyecto red más optó por trabajar con gente de Argentina porque nosotros le hicimos una propuesta de talar una hectárea de bosque antiguo y decir bueno esto es lo que crece ni decir los datos pero el ministerio de ganadería no se animó hasta hablar de la historia alternativa también era un trabajo muy caro y costoso y de tiempo y creo que lo van a hacer indirectamente con imágenes de satélite índices tipo NREBI y bueno y lo van a hacer en la UBA a ver qué les da pero serán indirectos indirectos no era lo que yo les decía hoy ni siquiera van a tener el próximo pero se puede o sea algún dato yo tengo una pregunta vosotros preguntan en una realidad una escuelas de Guayaba del País en el día como 10 de Guayaba del País el trabajo que está vinculado a lo que se está haciendo con la mejora de Guayaba del País y hay chance de vincular la tecnología con la producción de fruto de alguna manera o por ahora son los trabajos que no tienen punto de contacto esa es una y la otra es si tienen previsto en algún momento o en algún aspecto explorar todo el tema de yerba mate nativa y si esto tendría algún uso para entender algunos mitos sobre la potencialidad del escotipo de yerba de Guayaba bueno con relación a la yerba mate sé que en Uruguay se está trabajando sobre todo con la terética ¿verdad? pero no hemos tenido ningún planteo primero habría que chequear si la yerba mate anillos para poder trabajarlas hace 15 días se defendió una tesis de doctorado en la Federal de Paraná con la CAUNA que también incluye se la lleva mate en eso tiene un poco de CAUNA es un ILEX pero de rita más chiquita ILEX dice que se está trabajando con genética y con germinación con genética en la agronomía y en el Ministerio de Banería con germinación de yerba mate o sea he ido a mirar los trabajos y todo pero todavía no hemos tenido una propuesta de eso después con el guayabo del país yo fui a hacer un curso a Añalas Brujas en el área de fruticultura para conocer un poco la estrategia de trabajo fui a visitar las plantaciones que sirvieron de frutos para el helado que sacó con las frolas sacaron aquel helado amarillo que tenía covetas de guayabo los productores están muy entusiasmados incluso están sustituyendo canelones están sustituyendo cuadros de durazno por cuadros de guayabo por la sanidad que tienen claro porque está adaptado a las condiciones de acá son árboles muy sanos y que producen cada vez más entonces creo que ahí podría ser una línea bien interesante el trabajo correlacionado a la especie de producción de frutos con fase de crecimiento prácticamente no lo curan casi no lo fertilizan muy interesante bien alto no sé si hay aquí más no 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 queremos preguntarte esto que hay que han avanzado de la hoguera las antiguas especies que han avanzado de en algún momento fue relacionado algo con el tema de los manejos de los constructivos o sea cómo se recuperan determinadas especies que empiezan de la pandemia porque obviamente casi todos vos si me guste por sorprender si tú ves el momento que se daró que alguno siempre le dio el momento que se dará algo lo mismo ¿cuál es su capacidad de recuperación? la realidad eso es bien interesante pero ¿qué es lo que pasa nosotros? como estamos trabajando en correlación con clima nosotros no usamos árboles que no sean de docel o sea nosotros cuando vamos a colectar cuando elegimos el sitio elegimos árboles que siempre tuvieron a pena nosotros entonces eso no lo sabemos pero como yo decía hoy si querés trabajar con dentro de ecología y definir la estructura de la comunidad que era lo que habíamos empezado trabajar en Cerro Alegre eso sí se podría hacer en este momento no sabía decir lo que sí se concluyó en el sitio de Rocha es que las tasas de crecimiento de coronilla tenían mucho que ver con la tasa de crecimiento no el diámetro del árbol tenía mucho que ver con su diámetro de copa y no tanto con edad hay muy baja correlación que ahí sería como una punta de ir viendo las respuestas o sea si vos decís este árbol con tal diámetro es mucho más viejo para la misma especie de tal otro árbol con tal diámetro eso en realidad la correlación es menor al 0,5 o al 4,5 al 1% o no de correlación sí eso depende de la especie hay especies que tienen buena correlación de apedad y otras que no el coronilla no tiene puede haber un árbol muy finito que sea muy viejo y uno de repente mucho más con mucho más de aped que sea relativamente de la edad o si tiene correlación el de aped con el diámetro de copa o sea con la capacidad que tenga de fuente de generado pero eso es una línea bien interesante pero como son muchas especies o sea por lo menos cuando tenés 10 especies en un serrano y en un ribereño tenés 20 y en una quebrada tenés cerca de 5 o 30 entonces si fueras a definir una unidad de muestreo por ahí una hectárea para trabajar eso tendrías que saber cómo funciona para la endocrinología cada especie sí unos años de trabajo pero habría que empezar Braseiro empezó un poco con eso Montevideo pero al final Cristín se trajo el equipo para Paisantú o sea que Montevideo sí no, en realidad fue por falta de interés de los estudiantes de los estudiantes ¿cuál es la especie de los estudiantes sí se puede no sería un caso porque está desde el inicio se mantiene en sus bosques el laurel negro también sí también hay un área por ejemplo cerca del lunares porque hay especies que rebrotaron es una combinación un lugar que se hizo tala el ministerio el multó al señor y ahora el señor es amigo del ministerio entonces siempre vamos ahí a trabajar entonces tenés una combinación bien interesante que en el área de recuperación con el cetalo tenés mucho más diversidad que en el bosque original ¿por qué? porque hay una mezcla de individuos que rebrotaron y individuos que repoblaron y ahí sería excelente para los estudiantes ¿más preguntas? son tímidas muchas gracias Luzmila muy interesante y ojalá que siga fuerte eso y podamos presentar en poco tiempo otro seminario con mucho más resultado creo que hay muchas áreas para cooperar tanto en el antiguo como en el estudiante que nos tiene creo que hay un espacio enorme así que realizamos manos y ganas así que sin duda ambas cosas bien estaríamos cerrando por acá agradecerles a todos lamentablemente la propuesta de Eduardo creo que para este año no la vamos a cambiar porque nos costó mucho establecerlo los segundos jueves lo podemos tener en la futura pero si total apertura hacer actividad pueden haber otras actividades que podamos pensar en ese marco de visitas o de lo que sea o de que vengamos algunos específicamente a dar charlas con gusto eso estamos más que abiertos a cooperar todo el equipo de la universidad en lo que haga falta así que en eso cuenten con nosotros nos invitan y seguro que hay cosas para contar puede estar por fuera de este programa a cualquier otro seminario dos cosas una un olvido inicial imperdonable que todo esto salió principalmente gracias al empuje de Diego Pasadela que lo tenemos ahí atrás fuera de la cámara y a Virginia Morales que está en Tacuarepo así que nombrarlos y agradecerles que son más que placentero recorrer el camino con ellos y lo otro anunciar el siguiente que va a ser el segundo jueves de mayo en Tacuarepo o sea que desde acá pueden entrar por YouTube igual que entraron hoy y el tema va a ser nutrición forestal viene un experto brasilero que va a estar haciendo una consultoría y lo vamos a invitar a que de una charla con aspectos generales de lo que es la nutrición forestal en cultivos cultivos industriales no va a estar mirado tanto en un nativo sino que va a estar enfocado en la producción comercial y en qué cosas considerar pensando en la nutrición de los poques así que esperamos que puedan participar y los esperamos a todos así que con esto cerramos y les agradecemos aplausos 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 aplausos